Mira, te explico un poco lo que tienes, ¿ves? Aquí se ve claramente la deformidad del cuello de la cabeza femoral, ¿ves? Este como es un cuello delgadito, que va prácticamente paralelo uno al lado del otro, y este ves que es mucho más ancho con esta deformidad de la parte anterior. Este es el derecho, ¿no? Este es el derecho, que esto es lo que hace que choque, ¿ves? Esto es casi toda esta deformidad que tienes aquí, fíjate, comparada con esta, con esta. Aquí ya se va haciendo, y aquí es mucho más ancha, que eso en la reconstrucción 3D, que es cuando lo vemos aquí, es esta zona de aquí, esta es la derecha, ¿ves? Y esta es la zona de aquí, la que tiene la deformidad. Lo que haremos en tu caso será fresar toda esta parte de aquí, que es todo esto de aquí, rebajarlo para que esto ya no impacte en esta zona de aquí, que es donde está la inserción del labrum, para que ya no choque ni no separe el labrum del acetábulo, cicatrice y te recuperes y te deje doler la cadera, ¿vale? En principio, esto lo hacemos habitualmente con tres portales, hacemos tres agujeritos, hacemos un agujerito aquí en la parte más lateral, otro aquí un poquito más medial, por uno metemos la cámara de vídeo y por otro metemos lo que usamos en la fresa para rebajar esta zona de aquí, y a veces tenemos que usar un portal accesorio, que es un portal accesorio para femoral un poco más inferior, para poder poner los implantes y hay que hacer la reparación del labrum que vendría por aquí. Vale, ¿porque el labrum se tiene que coser o...? El labrum lo veremos cuando hagamos la artroscopia, lo valoraremos, veremos si está roto y si está muy separado, lo que se veía en la resonancia parece que sí, que sí que está roto y está separado, con lo que es posible que sí que haya que suturarlo, pues lo que se veía que estaba en la artroscopia se ve que está separado, aquí el labrum no se ve porque solo, esto solo identifica partes duras, partes óseas y el labrum es una parte que es cartilaginosa y aquí no se ve, pero vendría aquí delante, pero en cuanto hagamos la artroscopia y abramos la cápsula lo veremos y si hay que repararlo lo reparamos, habitualmente se ponen dos o tres implantes, aquí colocados en la parte más superior del acetábulo, son implantes que son todo sutura, que se meten dentro del hueso y se quedan anclados y entonces los hilos que salen del hueso lo pasamos por encima y por debajo del labrum para suturarlo, entonces queda otra vez pegado a lo que es el hueso para que su cicatrice. ¿Tema anestesia? La anestesia habitualmente la decide el anestesista, generalmente se puede hacer con dos tipos de anestesia, se puede hacer con una anestesia loco regional, que es que pinchan a nivel de la columna vertebral lumbar inferior y te duermen de cintura para abajo o a veces sean anestesistas y lo que nos hace falta es un poco de sedación para poder traccionar bien de la cadera y te duermen entero, entonces si te duermen entero y no te enteras de nada. La ventaja de dormir entero es que te permite poner un poco más de relajante muscular y nos permite hacer una tracción más fácil para que la cadera se salga de sitio porque hay que luxar la cadera, hay que traccionar de la cadera y sacarla bien para poder ver el labrum. Vale. Y eso tú no te enterarás porque ponemos un pivote aquí dentro en la zona inguinal para poder hacer la tracción y poder separar la cadera y poderlo ver bien. ¿Tema baja necesito...? ¿Baja? ¿De qué trabajas? Yo trabajo en una tienda de padel. Una tienda de padel, pues depende un poquito, si hay que hacer sutura del labrum seguramente sí, porque tendrás que ir con muletas y tendrás que estar en descarga por lo menos tres semanas. Entonces las tres semanas, cuatro semanas seguramente sí que tendrás que estar sin trabajar. ¿Qué pasa de recuperación? Con la sutura del labrum son entre dos y tres meses. ¿Dos y tres meses? Si no hay que hacer sutura del labrum es mucho más rápido, en un mes y medio o una cosa así no está bien. ¿Sin hacer nada de reposo total? No, hay que hacer ejercicios desde el primer día, lo que indicamos son ejercicios para empezar a movilizar la cadera sin apoyar, lo que significa es que puedes empezar a hacer algo de bicicleta estática para que la cadera se vaya moviendo aunque no cargues peso sobre ella y hacer rotaciones de la cadera para no perder movilidad, porque si la dejamos muy quieta luego las partes blandas se cicatrizan y se ponen más duras y no te dejan mover bien la cadera. Con lo cual la idea es que sin cargar peso empieces a mover la cadera cuanto antes. ¿Tengo que pasar una noche aquí? Mañana si, como veremos por la tarde y aunque sea una anestesia regional de cintura para abajo o es una anestesia general, habitualmente pasa una noche aquí. Vale. No mandarlos a la día de la noche a casa, puedes tener dolor por la noche y no tienes tratamiento y aquí por lo menos la primera noche que la pases bien. Entonces, ¿el tiempo de recuperación total cuándo sería? Para recuperar completamente y para volver a la práctica deportiva está prácticamente de tres y seis meses para recuperarse del todo. Vale. Hemos hecho tres portales para hacer la cirugía de este paciente. Un portal anterior, un portal lateral y un portal medio distal para poder poner los implantes. Hemos hecho una cápsula de tomía en té, hemos hecho la tracción, hemos visto que el labrum estaba bastante deshecho, estaba bastante desinsertado de la parte inferior. Entonces, al intentar hacer la sutura se ha partido la mitad del labrum, entonces le hemos suturado solo la parte más anterior del labrum y la parte media se la hemos resecado. Y le hemos dejado parte de la parte lateral del labrum y parte de la parte anterior suturada para que eso cicatrice. Tiene una deformidad tipo Kahn, que es una especie de regaba en el cuello femoral. que eso lo que hace es que le pellizca la cadera de la articulación y le ha roto el labrum y eso le ha provocado dolor. Tiene sinovitis. Es eso que se verrojea y que sale por ahí debajo de la cápsula. Esa es la sinovial que está inflamada. La Cámara de 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 la Gracias por ver el video. Aquí le dejamos el labrum, aquí le hemos leído que tenía la lesión del cartílago ahí arriba, que lo hemos limpiado, dejamos el motor, y aquí nos queda el labrum anterior. Pues vamos a quitar la tracción, puesta, ¿eh? Vale, pues ahora vamos a quitar la jiba. Luego hemos ido al cuello, hemos localizado dónde estaba la jiba, y con la jiba, con la fresa, poco a poco hemos ido limando toda la jiba, dándole forma al cuello de una forma más natural para que de esa manera la jiba no le choque sobre la zona donde estaba roto, y cicatriz en las dos partes del labrum que le hemos dejado para que haya una cicatriz que le dé cobertura. Hemos quitado ya la jiba que tenía aquí en posterior, y ahora cuando movemos la cadera ya no hay impingement, ya no choca. Ahí ya no choca. Bien, se mueve la cadera, y ya poco más, ya luego hemos cerrado y ya está. ¿Cómo estás? Bien, lo que sí que yo te quería comentar, que la anestesia creo que me duró bastante, y de hecho todavía incluso noto como un cosquilleo en la zona de un poco más debajo. Eso más que por la anestesia, es por la tracción. A veces se nota cosquilleo aquí en la zona inguinal, y a veces se nota un cosquilleo en la zona lateral, porque claro, hay que tirar tanto para poder sacar la cadera, para poder abrir y entrar y limar, que a veces la molestia de aquí tarda un poco en irse, pero es más por la tracción que no por la anestesia. Vale. Y estas son un poco las imágenes de tu cirugía. Aquí se ve la cápsula antes de abrirla. Ahora, aquí es cuando ya empezamos a abrir la cápsula, que es una cápsula también longitudinal, vamos abriendo por los dos lados, y aquí debajo ya está la cabeza. Y luego ya, cuando ya abrimos y metemos la tracción, esto es el labrum, esto es la cabeza del fémur, esto es la cabeza y esto es el labrum, que ves como aquí está bien, pero por debajo se ve esta, como esta fibra, esto lo que nos indica es que el labrum está roto. Está roto por la parte de atrás, y entonces esto se mete hacia adelante, y esto es lo que hicimos es una reparación parcial, porque esto estaba muy debilitado en la parte media, y lo que hicimos fue repararlo más de la parte anterior, que es de aquí para la derecha, y de la parte posterior quedó un poquito abierto, pero muy poquita cosa, ves, aquí está el punto que dimos para suturar el labrum en la parte más anterior, y para que eso cicatrice. Y luego ya lo que hicimos fue ir a buscar la deformidad de la cabeza de fémur y fresarla hasta que quede el cuello bien recogido, ¿vale? Pues vamos a ver que te veamos. Vale. Vale, pues son tres semanas de evolución, las heridas ya están cicatrizadas, lleva tres heridas pequeñas que están bien cicatrizadas, presenta un poquito de atrofia del cuádriceps, por estas tres semanas en descarga, que es lo que hay que recuperar, y vamos a ver cómo se flexiona, has estacionado un poquito de bicicleta... He hecho más bien piscina, un poco. Vale. Hay que hacer un poquito de rotación externa, que es lo que hay que ir ganando, y también la rotación interna, que es lo que hay que ganar, ¿eh? Y empezar a flexionar un poco más, ¿vale? Esto es lo que ahora empezaremos a trabajar con la rehabilitación, ¿eh? Son las flexiones, ¿vale? Y las rotaciones. Rotación externa, que es aquí abajo, hacer estiramientos. Y la interna hacia el otro lado. Y luego la interna hacia adentro, para hacer estiramientos, ¿vale? Vale. Y luego empezar a potenciar un poquito de cuádriceps, que tienes un poquito de atrofia, para ganar fuerza. Supongo que es por eso, ¿no? Que se me enrampa. Porque son tres semanas sin hacer nada. Porque al que hago el mínimo gesto, apoyo mínimamente, se me... Bueno, es incluso sin apoyar, es flexando, o sea, haciendo esto, a veces se me carga aquí. Bueno, pero yo te digo que... Y yo creo que es por el cuádriceps que está sobrecargado. El cuádriceps que está poco atrofiado y luego la tracción también, de la tracción que hicimos en el eje, aunque lleves el apoyo aquí, ni siquiera es que no, la musculatura también se tensa y eso también lo notas y eso se va recuperando poco a poco. Vale. Te quería preguntar, tengo una pistola en casa, masajeadora de estas, ¿esto me iría bien si me lo pongo en el cuádriceps? Sí, la puedes usar, la puedes usar para masajar un poco el cuádriceps, para quitar un poquito la sensación de rampa. Vale. Pero bueno, ahora lo importante será la rehabilitación. Empezar a apoyar poco a poco, ir cargando peso y ganar fuerza del cuádriceps y movimiento de la cadera. Vale. ¿Hay que tomar algún medicamento, alguna historia? En principio no, ¿no? En principio no. En principio ahora lo que hay que hacer es simplemente los analgésicos si tienes dolor, la rehabilitación. No, dolor de momento no lo siento. Y poco a poco ir recuperando. Ahora lo importante es empezar a apoyar y empezar a recuperar la manera de caminar y empezar a apoyar un poquito más de peso, ¿vale? Tema muletas, en principio puedo empezar a andar ya. Sí. Vale. Vale, pues entonces te pido la rehabilitación para empezar ya, ¿vale? Vale. Vale, pues muchísimas gracias por el trabajo. Me voy súper contento. Y bueno, estoy contento que haya ido todo bien.